Lo que has hecho en Raxus 1 tiene al emperador de lo más... incómodo. Los enemigos del emperador siguen asustados. Estoy ganando su confianza. Si descubren que hablo con usted o sospechan de mi pasado, todo será destruido. No tardes en ponerte en contacto conmigo. ¿Confías en él? Vader no pondrá en peligro mi misión aunque tenga dudas sobre mí. ¿Hemos llegado? Hemos llegado a Corellia. Todos están aquí. Bale y sus aliados. Tienes tu alianza rebelde. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Confía en mí. ¿Vale? Estoy haciendo lo mejor. Para los dos. Coincidimos en que la hora de la diplomacia y de la política ha pasado. Es hora de la acción. Si nos lideras, nos uniremos a tu alianza. Y yo también. Oh, 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 oh. Señor Alcota, me volvió. Pensé que se había desmayado en la bodega. Por bien mí. De acuerdo. Mi dinero financiará la rebelión, mientras que Garm proporcionará la flota y Mon Mothma a los soldados. Y gracias a tu liderazgo, contamos con el poder de la fuerza. Que esta sea la declaración oficial de la rebelión. Hoy, todos juramos cambiar la galaxia. Y algún día, la galaxia será libre. ¿Qué? No. Oh, no. Proxy. Corta la transmisión. Pfff. Hijo de puta, Deider. Déjalos con vida. El emperador quiere ejecutarlos personalmente. Muy bien. Aprendiz. Traitor. Sí, Vader. Traitor. Aceptó quedarse en un segundo plano. Te mentí desde el principio, como siempre hice. Mentioso. Nunca pensó en destruir al emperador. Contigo no. No. Sin mí, jamás será libre. ¿Ah? ¿Obi-1? Ah, ya sé que no sé. Esto murió al principio. ¡Hola a ti! Han desaparecido Vader se los llevó a todos Para el emperador No lo entiendo ¿Por qué nos dejó Vader atacar tantos objetivos imperiales? Para que mordiéramos el anzuelo Créditos, astronaves, vidas imperiales A Vader no le importa nada Necesitaba que encontrase a los enemigos del emperador a toda costa E hice justo lo que quería Sí, claro que sí Pero ahora el destino de la alianza está en tus manos O sea, a Vader nos usó de marioneta Hasta que Shatán dijo al carajo con todo Vamos a por Vader Y a por los rebeldes Vamos a tirar a este pibe a la basura Ya no nos sirve más A matarlo No hay gravedad ¿Qué haces? Meditar Un jedi A veces tiene misiones del futuro ¿Ya has hecho esto antes? Nunca he sido un jedi antes No 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 ¡Kota! ¿Qué? ¿Qué has visto? Una estación espacial Enorme Uh, la estrella de la muerte No, boludo Esconde la nave y espera lejos del escáner Esto me da muy mala espina Quizá estemos acertando Volveré a verte Si libero a los rebeldes Habrá que evacuarlos Lo más probable es que no No olvidaré este momento jamás Uy Listo Se le paró Nah Adiós Ok Tengo que hablar encima Porque si no me reclaman Los derechos de autor La puta madre Ok Vale Que momento de picardo Vale Hay que ponerse abajo Nuestro salón no estaba encendido Ok No, 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 no Ya empezamos mal Me están haciendo mierda Nah, boludo Tres salones restablecidas Estoy muerto Vale Me mataron a la primera Oh, oh Cuidado Salí de ahí Estoy dentro Ten cuidado Disparan el rayo En intervalos regulares Cuando vaya a disparar Querrás tener cobertura No se falta Ya estoy aprovechando el bug Ahora tengo que retablecer mi vida Ay, mi vida Ni idea No, ni idea No Nea Quise decir Nunca Quise decir Ni en pedo Pero dije Ni idea No Comienza Comienza la visión Principada Disparo de prueba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Fuego Manteneos alerta Soldados Cubríos No Los escáneres están sobrecargados Por las conversaciones Inmediarias Ay, cumplí micrófono Qué pelotudo Las posiciones para mantenerte fuera Deja que lo intentes Se están Se están Se están Se están desintegrando Son re down Si tú A esa de izquierda No, a mi izquierda Ya está ¿Hay rastro de él? Todavía no Pero en cuanto a su vida cabezo Lo vamos a liquidar No, no 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 Capaz que estaba ahí arriba Pero como Estaba tan interesado en bajarme No No hice nada Por fin se escucha al fondo La puta madre Uy la puta madre Y no se escucha El Vale Vale Esto está muy bugueado Pero demasiado No Es cierto Que estos explotaban Vale Vale Capaz que cuando se cargue el coso Se van a volver a escuchar los sonidos La puta madre Cierto que había que apretar solamente Cuando se lo apretar ya está No hay que mantener apretado Eso es lo que configure ya Vamos Vale, esto se está Está terminando esto, eh Aunque hay dos finales, eh, acuérdense Hay un final malo y un final bueno Después de final malo vamos a tener que jugar los DLCs Que se irá a la continuación Comienza la misión bien preparada Bien, ahí se escucha Perfecto, me agrada No En serio Si cierra la mierda esto Cuidado muchachos No estoy escuchando lo de Rampalago Bien, holocron, 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 holocron No, el otro Force Trooper, ah, se volvió Luz Luz Muy bien Ah, joder, joder, puta Pega Bien Ah, vale, vale, vale Si estás en una cámara de amplificación Estás en una cámara de amplificación Debería haber un par de conductores giratorios que intensifican el rayo mientras pasa por la zona El láser de esta estación Es más alto No tiene cualquier otra cosa que haya construido jamás el imperio Bueno, vamos a paso por abajo para ver que hay abajo Y a paso vemos si hay un holocron Eh, no lo vi Eh, no lo vi No lo vi, no lo vi, no lo vi Ja, ja, ja Muy bien Uy, no Me vieron Puta madre Me parezco mucho a Quento Mario, oigo Eh, para, si vienen por acá entonces van a venir por el otro lado, entonces los voy a matar yo también Ah, ya sabía No estoy haciendo mierda No estoy haciendo mierda Bien Bien Vamos a traer que hacer este circulito Y el coso se va a estar moviendo Muy bien Bien Eh, no voy a arriesgarme, así que, igual vamos a ir abajo, así que, por si hay algo Bien, se hace el circulito Vuelven a aparecer imperiales Ah, pero hay flametroopers, boludo No nos volamos los dos No hay un holocron, así que, vamos a tener que volver ¡Bum! 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 Bueno, vamos a esperar, a que se pase el rayo, por el medio del orto ¡No! ¡Bum! Bueno, me voy a arriesgar Vamos a tener que apurarnos, y voy a ver si puedo agarrar el orocron ese Si no puedo, pues bueno, me desloquea Si no puedo, pues bueno, me desloquea Punto de control, ¿verdad? Acá debería haberse guardado Bien, acá Vale, lugar gigantesco Alguna clase de punto de convergencia Según mis planos, hay otros siete como este repartidos por la estación El cañón en el que estabas era solo uno de los 64 que hay Y todos se dirigen a un único rayo enorme No puedo ni imaginarme que podría hacer el imperio con esta clase de poder Destruir planetas, eso es lo que hace Debes encontrar un camino hasta la plataforma central La cúpula de observación del emperador está justo debajo de ella Los planos muestran una serie de rayos gravitatorios en la sala Puedes activarlos Vamos a ir abajo Y Arriba de todo hay un holocrón Que es el sable Eh El Darksaber Que usó Eh ¿Cómo se llamaba el que hace recompensas? No el mandalorianos El que aparece en Clone Wars Tengo la punta de la lengua, la punta madre Bueno, es uno que se enfrentó a Iwan Kenobi Y fue asesinado por Darth Maul No hayan No hayan Bueno, no hayan Ferrema Hayan Leud зовo En Clone Wars BIEN Rapele fuerza, agarre fuerza Vitalidad, la definidad, con la fuerza, concentración, fuerza Y no Descarga aérea Se me cayó la T7 encima, me murí Arre Muy bien A ver si logro encontrar el Holocron Está arriba del todo Ahí sale... El sale negro es de prohibirla Y me siguen disparando los bastardos estos bolos ¿Dónde estoy? Me estás jodiendo Ahí está Ahí está Ahí está el Holocron No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer No, boludo, no puedo No No, la puta que te parió Sniper de mierda No No No, no 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 Ellos Ellos Y justo Ja, soy indestructible. Uh, encontré un holocron. Adiós. Cuando puedo lo agarro. Sigue disparando, bro. A ver si se va el rayo este de mierda. ¿Puedo alcanzarlo? No puedo, boludo. No puedo ir. ¿Cómo voy? A ver, pensemos. ¡No! Bueno, se me bubeó el mouse. No, vayas a disparar. ¿Cómo consigo el holocron? Vamos a ver. Vamos, manaos. Ahora vamos a buscar el holocron que está ahí abajo. No. Ah, menos mal. Vamos arriba. Y me siguen disparando, bastardos de mierda. Sí, síganme disparando a las conchas de sus madres. Vale, hay un guardia sombra. Vamos a enfrentarnos a muchos jefes en este nivel. Vale, que la fuerza me acompañe. . . . . . Hijo de puta Mira Hasta se aprovecha Vamos a agarrar el Olocron de ahí ¡No! ¡Mierda! Por trolo Vale Y los imbéciles me cabrón de disparar Invencibilidad, ¿no? No Me caí todo Pensaba que me había bugueado y tenía que reiniciar. Lord Vader, ocúpate del muchacho. Uy listo, nos enfrentamos a nuestro maestro. Bueno, bueno, tenemos acá el poderoso Lord Vader. ¡Boom! ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! ¿Cómo digo cuando hace eso? ¡Ihhh! Tu viaje acaba aquí y ahora. ¡Buena! Ok. Ok, estoy en el espacio. Ah, no hay que ver. Uy, lo hicimos mierda los dos. Toma. Toma, hijo de puta. Toma, forro. Esto por cabrón. Morirás como tu padre. Y vos vas a morir como Padme, así que callate. Ahora te mostraré el verdadero dominio de cada uno. ¡Eaaah! Te vas a morir, hijo de puta. Te voy a matar en serio. Al carajo todo. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Lo creo! Te odio. Y... 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 cada vez que me libero voy a decir ah, me salió mal no, me hice mierda, me iba solo ah, pará, boludo, no me dio el tiempo no, que batalla de pica, loco ah, puto, como carajo no, 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 no pará, 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 me quedé buggeado, me quedé buggeado me quedé buggeado, me quedé buggeado pará, fue injusto eso, loco me buggeé me quito vida al pedo toma más de mal que me doy mi vida, eh pará, ¿por qué me quito vida? no, puta boludo que bugge de mierda tu viaje acaba aquí y ahora gracias gracias bugge del orto de ver una batalla replicarla no 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 ¿qué? toma se quedó re duro toma ¿cómo se te ocurre? pará, no me, deja de darme no no, me caí me hay idea de aprovechar el bugge por eso me mato no básicamente es paráucho el bugge el hijo de puta toma cabronazo este no sufre ni un daño cuando le pego, boludo ah bueno te acarabuchas de mi como no hacen en la escuela ahora ahora te mostraré el verdadero dominio de la de los tíos última batalla aaaah para esto ahi esta toma puta hola gato de youtube estamos acá en este nuevo video y estaba ahí de atrás mío tratando de matarme jajaja no 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 toma vení toma estoy re enfadado porque te aprovechaste el bugge aprovechaste el bugge hijo puta te voy a matar enserio al carajo todo si me dicen que no me voy a estirar igual toma toma sas en toda la boca fia toma pelotudo mira como te rompo el ordo toma hijo de puta sas jajajaja siiii matalo era débil estaba acabado ok lo voy a matar igual y ocuparás tu justo lugar junto a mi nooo 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 oh no ayúdalo que lo voy a ayudar boludo lo voy a matar a vida este me jodio la vida no 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 lo voy a ayudar lo caejo todo lo caejo todo lo caejo todo toma toma con más razón te voy a matar no 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 ahi esta oh dios mio no veni no qué bogazo no 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 que fail boludo ah, pero que pero que que hace soy el loco de los rayos hijo de puta ah, puta me encanta hacer eso toma por trolo por hijo de puta y esto por hijo de puta de vuelta por dos doble sable se hace en toda la boca y ahora me toca el mío al carajo voy a ir yo no había ido por el otro lado bueno no, está hecho mierda no genial lord vader estaba destrozado solo era una sombra de su antiguo dios sabía que un día lo reemplazarías solo te queda una última prueba si destruyes tus vínculos con los jedi te convertirás en un lord no no matalo pa'l patín ya ah, no has traicionado a tu maestro y a tus aliados sabía que también me traicionarías y ahora te has condenado junto con tus amigos no mierda no te he hecho mierda y los otros y uno no no por dos no 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 ah que lo hizo que lo hizo boludo no me jodas que ese es el aprendiz oscuro prometías mucho pudiste ser mi sucesor mi igual pero ahora pero aún me puedes servir todavía tengo enemigos a los que destruir obedecerás hasta que encuentre a un nuevo aprendiz y luego como veider será sustituido acabar con él no lo mataron viste holy shit no Gracias por ver el video.